El Ministerio de Cultura ha archivado la denuncia que presentó en abril la coordinadora del Molinete y lo ha hecho porque ha considerado que no existen evidencias de expolio en el cerro del Molinete, por lo que rechaza iniciar el expediente por esta causa. Es importantísimo que nadie nos confunda. No hay novedad con respecto a lo que ya concluyó el Ministerio en su informe del año pasado, que también negó que existiera expolio y mala praxis arqueológica y hacía justicia con el trabajo ejemplar que los arqueólogos vienen desarrollando en los últimos años en Cartagena, algo que no ha cambiado en absoluto con esta segunda resolución. Por lo tanto, este ayuntamiento, el de Cartagena, seguirá con los mismos planes que tienen esta zona arqueológica, que no es otra que la excavación completa de las calles Morería Alta, Morería Baja y Cantarerías. Y una vez excavadas y previo informe de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del Comité de Expertos que constituimos a tal efecto, seguiremos dando pasos para preservar el patrimonio arqueológico de Cartagena, sin lugar a dudas. De hecho, en las próximas semanas se terminarán los pliegos técnicos y administrativos para poder licitar el proyecto de excavación arqueológica de las parcelas que les he mencionado antes y que se encuentran situadas en esas calles.